¿Qué tal parceros? Bienvenidos al resumen del partido entre Libertad de Paraguay y el Atlético Nacional por la fase número 3 de la Copa Libertadores, encuentro que según el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El equipo paraguayo oficiaba como local en esta ocasión y antes de ir con más información vamos a repasar primeramente la nómina de inicialistas que ambos clubes mandaron a la cancha, en este caso la del Atlético Nacional quien inició con Aldair Quintana en portería, Danovis Vanguero, Emanuel Oliveira, Gerson Mosquera y Gerson Candelo en zona defensiva, en mitad del campo Michael Chacón, Sebastián Gómez y Valdomero Perlaza, en zona ofensiva Andrés Andrade, Jonathan Alves y Harlan Barrera. Por su parte el equipo paraguayo mandó a los siguientes jugadores al terreno de juego, en este caso hizo presencia un esberdolaga, en el arco con Silva, Pires, Baez, Barbosa, Espinosa y Bocanegra en defensa, Martínez, Bogarín, Franco, Ferreira y Martínez en zona ofensiva. El excapitán verdolaga Alexander Mejía fue suplente en esta ocasión. Comenzaba a disputarse ese partido que estaba programado para las 7 pm hora colombiana en el Estadio Defensores del Chaco, un encuentro que sería muy difícil para el Atlético Nacional ya que jugaba ante un club duro de Paraguay. Con el paso de los minutos se empezó a vivenciar la fortaleza que tenía el equipo paraguayo en su casa. Atlético Nacional generaba algunas ocasiones de gol pero que finalmente no se lograron concretar. El equipo local empezaría a inquietar el arco del Atlético Nacional ya que se presentaba falencias en la zona defensiva. A causa de estas fallas el equipo paraguayo tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja al minuto 11 pero Danovis Vanguero salvaría el cuadro verde sacando el balón de la línea del gol. Una jugada que llegó después de una mal salida de Aldairi Quintana y una mala interpretación defensiva por parte del Atlético Nacional. Pese a que Libertad dominaba el primer tiempo en posición del balón y en llegadas al área, Atlético Nacional también intentaría ponerse adelante de la mano de Harlan Barrera pero finalmente su tiro salió desviado al palo izquierdo del arquero Silva. Finalmente la primera mitad de ese compromiso cerraría con un empate y con una posición y llegadas a favor del equipo local. Atlético Nacional mejoraría en los últimos minutos y de igual manera lo haría al comienzo del segundo tiempo. Para esta segunda mitad jugadores como Harlan Barrera y Andrés Andrade serían indispensables en el ataque del equipo verdolaga. Se generarían buenas llegadas al arco rival pero no se concretarían y no se encajaría el gol en el arco del conjunto paraguayo. Atlético Nacional tuvo opciones clarísimas como la de Jonathan Alves, la del rifle Andrade que finalmente fueron bien detenidas por el portero Silva quien también tuvo una buena noche en Asunción. Como datos estadísticos a resaltar en este segundo tiempo, el verde mejoró su ataque en un 30% y tuvo más de tres tiros eficaces al arco rival. Para los minutos 60 y 70 el verde generó las dos ocasiones más claras de gol que tuvo de la mano de Harlan Barrera y Jonathan Alves. Dichas jugadas finalmente no se dieron y Atlético Nacional no pudo sacar la ventaja en este partido. Ya al final de dicho compromiso, al minuto 78 llegaría una acción de falta sobre el equipo paraguayo que sería cobrada por el esverdolaga Daniel Bocanegra y que finalmente sería transformada el gol después de un rebote que aprovecharía Cristian Baez. Después de esto el equipo verdolaga seguiría intentando pero no se le darían las cosas. Libertad de Paraguay cerraría con una victoria mínima sobre el equipo verdolaga. El próximo partido que se estará disputando entre estos dos clubes será aquí en el estadio Atanasio Girardot el día 14 a las 7 de la noche. Atlético Nacional llega con la necesidad de revertir este marcador para clasificarse a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Y bueno verdolagas, ¿qué tal les pareció el juego de hoy? ¿Creen que el próximo miércoles el verde revertirá este marcador? Recuerden dejar sus opiniones aquí en los comentarios. De igual manera los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de la mejor información del verde. Y sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros.